Buenas tardes, gente linda de la casa rodante más pequeña del mundo Desde Brasil, Ouro Preto Javier, Shalom Regalado Nos van a presentar, a regalar una hermosa canción Agua en el desierto Agua en el desierto Desierto Tu amor sobra más que la sal en un mar abierto Abierto Por más que caigo, caigo, veo tu mano Bueno, como en las pruebas va guiándome Por más que caigo, caigo, veo tu gracia De gracia como una lupa y va a guardar Y no me puedo escapar Este corazón cerco Se va a chitar y ver Tu amor está sediento No lo puedo negar Que ya se busca a tiempo Ya que estás otra vez Dándome amar en el desierto Ah, 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 ah Por más que caigo, caigo, veo tu mano Mano como en las cuevas padeándome Y por más que caigo, caigo, veo tu gracia Gracia como me arroba y va guardándome De ti no me puedo escapar, este corazón cerco Se va así, baby, tu amor está cediendo No lo puedo olvidar, cerca de nuestro tiempo Y aquí está, otra vez, dándome a dar el recuerdo Y aquí está, otra vez, dándome a dar el recuerdo